Ya tuviste la oportunidad que me pediste Ya es muy tarde para rectificar Ya alegraste porque hasta el alma iba a partirte Y hoy por lo menos tú la puedes conservar Que no entendiste que yo puedo amar Sin entregarme A pasiones que me hagan humillar Y hoy recoges el fruto que sembraste Y las cosas que me hiciste las tienes que pagar Sin ti acabaron los desplantes que me hacían La vergüenza que ante el mundo yo pasé Y aquellos de los infernales que tenía Y la locura apasiona con que yo también Pero es posible que te quieras todavía Y que ese nudo que me ahoga hacia el amor Pero soy hombre y me ha llegado ya la hora De demostrarlo y aunque me falte el valor te lo Te lo gozabas con hacer sufrir a otro por tu amor De que te quejas y ahora te toca llorar Sin ti acabaron los desplantes que me hacían Ay, los desplantes que yo hacían La vergüenza que ante el mundo yo pasé Y aquellos de los infernales que tenía Que tenía Ay, la locura apasiona con que yo también Pero es posible que te quiera todavía Ay, todavía Y que ese nudo que me ahoga hacia el amor Que mira el amor Pero soy hombre y me ha llegado ya la hora De demostrarlo y aunque me falte el valor te lo Te lo gozabas con hacer sufrir a otro por tu amor De que te quejas y ahora te toca llorar Te lo gozabas con hacer sufrir a otro por tu amor De que te quejas y ahora te toca llorar Ya tuviste la oportunidad Que me pediste Ya es muy tarde para rectificar Ya alegraste porque hasta el alma iba a partirte Yo hoy por lo menos tú la puedes conservar Que no entendiste que yo puedo amar Sin entregarme Sin entregarme A pasiones que me hagan humillar Y hoy recoges el fruto que sembraste Y las cosas que me hiciste Las tienes que pagar Sin entregarme Sin entregarme Los desplantes que me hacían La vergüenza al que ante el mundo yo pasé De aquellos celos infernales que tenía Y la locura apasionada aunque yo también Pero es posible que te quiera todavía Y que ese nudo que me haga hacia el amor Pero soy hombre y más llega por ya la hora De demostrarlo y aunque me falte el valor Te lo gozabas con hacer sufrir a otro por tu amor